me encanta yami yami este y que la regaña este chongo puede afuera de cámara así así no tiene por qué regañar ella la regaña a él usted la regaña ella usted tiene corto usted que usted es lo que es de whatsapp a vos quien era con quien estaba mensajeando aquel día hasta chambrosa mamita yo te puedo castigar por chambrosa no porque yo sé cómo es cariño en el otro número en el número de atrás es que esta norma hasta el hoyo en el hoyo de atrás yo no he dicho nada en el hoyo de atrás dijo usted por eso quedó en atrás en el pasado nosotros quedó en el pasado pero vaya ubíquese usted porque usted dijo el hoyo de atrás dijo no dijo en el pasado de chongo de atrás ajá yo no he dicho ni nada me bloqueó en el hoyo de atrás dijo como compañero queremos que como compañero o sea yo no soy un hijo yo mucho morio como Arturo no vienes que usted no maca tal, 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 tal cuando viene a decir la palabra la dijo yo como no me arrepiento de lo que vimos vaya usted echa igual una doble vaya como es como es un gran dolor de estomago que me perdió el otro nombre vaya a mi la amarilla me bloqueó así no oiga para que vea para que vea para que vea para que vea que allí está bien mira como se pone rojita la amarilla si si la norma se detiene un poquito para hablar la amarilla la suelta y un solo pero de a donde estas van a hacer juntas las dos jalan juntas o le pelearan a todos y fueran a trabajar allá si hubiera una cabeza o lo se pelearan le dijeran a maría la norma la que quede viva le va a hacer la dueña la cabeza le dijeran y empezaran a agarrar el tronco y 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 mayores oye no va a haber ya te pudo la rienda ya está bichay ya te pudo la rienda ya está bichay ya te pudo la rienda ya está bichay y y y y el problema es que así le tiemblan las patitas cuando está a la par de la de la de la yami y que le digo pues me dice y 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 no y no pero es que hacía el pasmado no no pero 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 esto es lista ya te echo de ver ya y Cualquier paloma te come Quizás le afectó a la mera plática que estábamos ¿No va a agua? ¿O sí? No ¿Usted no lo cela a él? La carita de agua No tengo por qué celar Ya me pregunte cómo se siente usted de Dios Pero usted lo quiere a él Pero usted lo quiere a él ¿Como compañero? No, así de verdad No lo quiero a él Vaya, semana romántica necesitamos ahorita Semana romántica Ah no, semana romántica Ah no, cena romántica Ah, que te estás jugando las iguanas ¿Vos también, ché? Diancha María, babosa Él le admitió los espíritus Que hasta las cucharas le diste fuerte Sí, llamo a los siete Chilinguín, le digo ¿Cómo es que le diste, maní? ¿En vos con los siete espíritus? Ah, sí Calzón, cucharón ¿Y hasta la mía le dio? Ha salido hoy día la mamá Sí, salió perfecta como para la novela Cuando sonó el pijo y cucharas en el sol Y Willy la había agotado de miedo Quiero cular con la María No, pero pasó el video, Ligerito Ya, pero sí, oye Y la mía María Sol ya se eligió Y a mí me dijo que hasta allá con la María De la manera como estamos viendo Es que la María puede joder a alguien así Yo quería que me estara el nombre Y yo no le dije Pero me estaremos equivocados No, Ligerito agarró las palabras así Y a babosa es lista, no voy a creer ¿Qué güey le digo? No, este muchacho ¿Puedes estarle diciendo allí? Sí, Chavo es un maño también No, es que este muchacho sabe la maña Por eso es que nunca le falta el pisto Dice ¿Dónde diablo? Pues sí, de por gusto anda todo a por lado Anda ruda, canela y de todo Para que le llegue el pisto a la cartera Y nunca le llegue Trabaje, trabaje para que le llegue No que anda ruda Hasta San Simón tiene ahí en la casa Si sale un tiktok Dice La caca de vaca es buena para andar pisto Ahí landa el siguiente día No, pero fuera de broma Las rudas, las rudas es de gran importancia El ajo, la sal Para que no te vaya a entrar alguna mala cosa Hay gente envidiosa Por eso se ocupa las rudas amarillas ¿Y Dios, dónde queda? Pues sí Sí, pero como que hay cosas naturales y sobrenaturales No Pero si usted Pero si usted no tiene fe a las cosas de Dios Mucho menos le va a tener fe a las cosas naturales Que es lo que Dios ha dejado en la tierra Usted sale de un lugar y se comienza a Dios Solo Dios sabe si de todo Acuérdate que Dios es todo en tu vida Pues sí, pero Dios te puede Pero como hay momentos que no estás preparado Dios te puede salvar Puede haber una balacera ahí Que se agarren o que lo anden buscando a usted Usted confía en Dios Puede pasar ahí y nadie lo ve Puede pasar a la plaza Es como que digas Yo confío en Dios y Dios me va a cuidar y yo voy a pasar Pero si solo lo decís De lengua a dientes Mejor no lo digas Porque es la fe Es la fe No Pero eso es lo que nosotros no tenemos Los seres humanos Es fe Nosotros solo decimos Yo tengo fe Pero de aquí para afuera En el corazón no tenemos fe No, es que hay que decirlo Si uno siente fe Lo tiene que decirte corazón Por eso Que se sienta Que sí pues Porque yo Como le voy a decir a usted Mire confío en Dios Si yo no confío Es como aquella beba Que se hincó usted En el teléfono En el mero solazo Y le prendió Pero ese es una fe Una fe segura Vaya Vaya Y lo que le estoy diciendo Pero si usted dice Pero si usted dice Yo tengo fe Pero la fe La tiene solo de aquí De aquí No mejor no lo he dicho Pues y en que estamos hablando Pues que usted Algo es revesado No, es que la verdad Usted que opina de eso Yami Que es cierto Que uno hay que O sea Como dice Elba Que no es lo de la lengua Para afuera Que tiene que nacer Del corazón Ya Ya no hay carmelito En la noche Ya no Ni un mensajito Ahí le pudo la rienda A la niña Marisol A ver A ver Yo como le digo A ella Ya está grande Ya piensa No Grande no está Ella le dice Que pongo una del metro Que piense bien Porque con lo que Lo que quiere Pues que no sea Una de las mezcumbas De hijas De Don Will Que le dice No estoy de acuerdo A mí me teme A mí me teme No fíjese No fíjese No fíjese No fíjese No fíjese Yo gracias a Dios Le doy gracias a Dios Verdad De verla Que ella Es bien Bien centrada Porque a ella No le gusta Maquillarse A ella no le gusta Ir a los bailes Ella va a un lugar A ella no le gusta Andar en las cosas Otra afuera Otra afuera Ella Ella solita Agarrada con amigas Pero ella sabe Lo que quiere Pero mire Aquí ya que estamos En confianza Le voy a decir Una pregunta Y si ella quiere Chongo Pues si Como le digo Es la decisión De ella Y tiene que pensarlo Bien No solamente Tirarse A decir las cosas Tiene que pensarlo No pero Si usted Va a decir Y ella viene Un montón Allí Se le Ah no le costó Que diablo Por eso Háblame más claro Porque yo no le entendí No pues si Que lleguen a ser novio Pues ya de ver Oficiales ya pues En la vida real Pues Llegan a ser novio Yo digo Que el respeto Por delante Verdad Se tienen que respetar No van a dar Vaya pero Así como dijo usted Va Que usted No le tenía mucha confianza Al Chongo Ajá ¿Por qué? Porque yo lo veo Algo así como Alocado No sé Como que lo veo yo Y la otra palabra Que dijo De alocado Inmaduro Inmaduro Que no Mire pues Que no No tiene formalidad Y ahorita Yo siento que no saben Que es lo que quieren Pero fíjense Marisol Que eso Existen los dos Porque los dos Están bichos Es que eso Es lógico Es que mire pues Así como Usted le puede salir La niña dentro Pues sí La niña que lleva dentro Pues Que algún tiempo Pues va a ser Una cosa de niño Pues Por ahí ¿Por qué? ¿Por qué?